corea del norte es uno de los países más polémicos del mundo todos los meses podemos observar a sus líderes en continuos enfrentamientos con países vecinos y occidentales es un país altamente militarizado que aparenta siempre estar listo para la guerra hoy vamos a mirar de cerca las cinco armas más letales que podría usar corea del norte en una guerra número 5 fuerza militar de soldados y artillería se estima que existen más de 24 millones de habitantes pero el 20% de ellos son militares es uno de los países con mayor cantidad de soldados en el mundo representando así sus habitantes una de las armas más efectivas número 4 si ver ataques son amplios los daños que podría sufrir un gobierno tras ser atacados cibernéticamente en una época en la que los bancos medios de comunicación e incluso servicios de electricidad y agua de los países están conectados al internet un ataque directo podría causar caos y perdidas millonarias se cree que corea del norte cuenta con varios grupos de hackers listos para una guerra cibernética número 3 armas químicas se cree que corea del norte poseer tercer mayor arsenal de armas químicas del mundo y si en un momento de guerra se equipan proyectiles o misiles que lleven este tipo de carga podrían causar gran daño a sus enemigos número 2 misiles atómicos no es sorpresa para nadie el saber que corea del norte cuenta con un arsenal nuclear a su disposición después de todo hacen un desfile militar donde muestran sus bombas nucleares anualmente al mundo sin duda un ataque en el que se utilicen estas bombas nucleares y que logren ser detonadas podría significar la muerte de miles o quizás millones de personas y la número 1 dispositivos de dispersión radiológica la mayor ventaja que tiene corea del norte en una guerra por lo menos contra su país vecino sería atacar a través de túneles secretos subterráneos sin los surcoreanos saberlo corea del norte podría estar construyendo túneles secretos subterráneos para depositar dispositivos nucleares y luego ser detonados en las ciudades principales de surcorea de esta forma se evitaría el uso de misiles que podrían ser derribados y el daño podría ser mayor cuéntame tú que otra arma de corea del norte crees que debió entrar en este top y si deseas algún otro top deja la sugerencia en los comentarios si te ha gustado este vídeo no olvides darle pulgar arriba y compartirlo esto fue hipnos morfeo para olimpos top